Daniel López, Director General de Negocios Minoristas de Energía. Buenos días. Buenos días. ¿Qué balance puede hacer de los negocios que usted dirige en 2014? Bueno, 2014 ha sido un año de muchos retos y razonablemente creo que los hemos conseguido superar. Yo destacaría por hacer un resumen todos los cambios regulatorios que han habido en el mercado eléctrico, que han sido muchos, sobre todo para los clientes residenciales. Entonces, como sabéis, el gobierno ha hecho un cambio completo, ha pasado unas fijaciones de precios trimestrales por subastas que antes se hacían a un sistema de fijación de precios dinámico que están referenciados a los mercados mayoristas de energía. El mercado de gas también ha tenido alguna turbulencia, sobre todo a final de año, con los mercados mayoristas que están referenciados al mercado del petróleo, pero yo diría que básicamente el mercado eléctrico es el que nos ha puesto este año en un estrés especial. En conjunto el año lo hemos cerrado bien, con un 9% de incremento en el presupuesto y hemos continuado la senda de crecimiento de los contratos eléctricos y de los contratos de servicios a buen ritmo, que era nuestro objetivo inicial, con lo cual creo que el año ha estado, en términos generales, muy satisfactorio. Pensando en el cliente, el año pasado se lanzaron distintas iniciativas online. ¿Cuál ha sido la respuesta obtenida? Más o menos todo el trabajo que hemos hecho para mejorar todo el canal web, el canal a través de dispositivos móviles, ha producido o ha tenido una respuesta muy positiva por parte de nuestros clientes. Hemos multiplicado por tres las contrataciones que teníamos habitualmente en la web y estamos creciendo a una más velocidad. Este año yo creo que ya a estas alturas del año igualaremos lo que ya hicimos el año pasado. Es indudable que el canal web y los canales digitales es una línea de trabajo que no vamos a poder abandonar. Los nativos digitales no lo piden y los que no somos nativos digitales también, porque cada vez estamos más integrados en intentar interaccionar con la compañía de una manera más simple y más eficiente para nosotros. ¿En qué otros productos y servicios ha trabajado su dirección general para ser más competitivos? En el mercado residencial hemos desarrollado una oferta de tarifas, de precios de energía que desde nuestro punto de vista completa un poco las necesidades de los clientes. Hemos trabajado en las tarifas planas de gas y electricidad que han intentado acompañar la competencia con otros productos similares. Nosotros creemos que la tarifa plana de gas y electricidad lo que ofrece es mucha predecibilidad al cliente en el consumo, en su gasto mensual. En el tema residencial yo destacaría también que hemos lanzado el Servicontrol, que es un termostato web para calefacción a la vez que tiene un dispositivo para controlar el consumo eléctrico que está teniendo una buena aceptación, el cliente puede tanto por sus dispositivos móviles como por la web consultar un poco cuál es su consumo, programar su termostato, etc. Y también un tema que me parece interesante que es el Servicio de Protección de Pagos que es un producto que hemos desarrollado para que con una muy módica cantidad mensual el cliente pueda estar protegido contra contingencias del pago de las facturas de energía por uno o dos años. En el mercado de pymes de las pequeñas y medias empresas yo diría que lo más relevante son todos los servicios de asesoramiento de potencia contratada para que el cliente pueda ajustar verdaderamente su potencia al consumo que realmente tiene y también las posibilidades que hoy en día nos da determinados dispositivos para controlar el consumo de energía reactiva que son muy penalizadores para las facturas de las pequeñas y medias empresas. Es decir, hemos hecho un esfuerzo para ampliar el portafolio de tarifas residenciales y pymes en el 2014 y que creemos que nos dará durante el 2015 mucho camino por Andaragua. Su dirección general apuesta también por la eficiencia energética. ¿Cómo se ha materializado esta apuesta en el 2014 y qué previsión tiene para el 2015? Bueno, para el 2014 yo destacaría básicamente todo el trabajo que hemos hecho en movilidad. movilidad con gas natural que ha sido un trabajo importante. Hemos puesto siete nuevas estaciones de servicio en marcha, con lo cual ya el parque de estaciones que tenemos son 43 en toda España. Hemos hecho un esfuerzo para extender el consumo de este combustible en la movilidad terrestre ayudando a los impactos que tienen en las ciudades los combustibles líquidos. Por otro lado, estamos participando en los proyectos de movilidad europeos, los proyectos de Blue Corridor, los proyectos Garnet, que pretende establecer una red de estaciones de servicio en Europa con gas natural licuado para el transporte de larga distancia. Y continuamos con el plan, este año, durante el año 2015, iremos extendiendo esta red de gasolineros de GNL para dar posibilidades a que el transporte de larga distancia pueda utilizar un combustible menos contaminante. En el transporte marítimo probablemente habrán visto en prensa que hemos hecho una colaboración para que el buque Abel Matutes utilice un motor acusiliar de gas natural en el trayecto Barcelona-Palma-Palma-Valencia en este triángulo, también ayudando a que en la cercanía del puerto, en el propio puerto, el impacto ambiental sea mucho menor. Y destacaría, por último, el proyecto piloto de movilidad terrestre, ferroviaria en este caso, y en el resto de productos del catálogo de soluciones de eficiencia, estamos trabajando cada año intentando ampliar y adaptar el catálogo a las necesidades de los clientes para intentar ampliar las posibilidades que tienen las soluciones de eficiencia para los clientes finales. Y ya para terminar, ¿cuáles son las líneas de actuación previstas para este año? Bueno, para este año hay múltiples líneas de actuación, pero destacaría básicamente dos. Una es la... le vamos a poner mucho empeño, mucho esfuerzo, esfuerzo adicional que mejorar o intentar mejorar la experiencia de nuestros clientes en la relación con nuestra compañía. En el otro lado, el lado más de mercados, diría que en gas somos el principal operador de gas minorista en España, queremos mantener esta posición y en el lado de la electricidad queremos aumentar todo lo posible nuestra presencia en el mercado eléctrico español, tanto en el mercado residencial como en el mercado de pines. Y para finalizar, pues decir que este año queremos invertir fuertemente en el... como hemos venido haciendo los años anteriores, pero incluso haciéndolo un poquito más intensamente en el mercado de soluciones de eficiencia energética. En el fondo, queremos estar muy cerca de donde están nuestros clientes y donde están las necesidades de nuestros clientes. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video